9 de cada 10 personas están encantadas con los nuevos envases retornables de Acuarius. La persona restante era un monje con votos de silencio y no dijo nada. Disfruta el sabor de Acuarius ahora en envase retornable. Puedes usar cualquier envase retornable de la línea Coca-Cola. Agua saborizada Acuarius Retornable. Para que cuando se termine tu Acuarius puedas retornar por otra. Desde la ciudad de la calle Angosta, nuestra amiga Vanessa Escudero. Vane, buen día, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buen día, buen día equipo, aquí estamos. Buen día Santiago, no sé cómo se nos hace acá. Está Santiago, está Nahuel, está todo el equipo. Y acá en la mesa está conmigo Fernando Zunino. Hola, Fernando Zunino, compañero mío, las transmisiones del Calden. Viste, el mismo, el mismo. ¿Qué hacemos? Tenemos que hablar ahora en estos días, ¿eh? El mismo de rulos. Claro, el mismo. Ya no tiene rulos porque ha sufrido... O sea, no puedo pagar el shampoo para lavarme. Sufrió la misma transformación que Adrián Ortiz. Arrancó con rulos y después se fue derivando al jopo y barba. La misma transformación. Ah, míralo. Mismo destino. Yo pienso que no lo dé igual, pero ojalá que podamos hablar de estar juntos en la cinta del Calden. Está muy fachero Zunino, ¿eh? Eso sí, Vane. La oportunidad será saludar a todos que están en el sur de la provincia de Madrid y que realmente nos atienden muy, pero muy bien. ¿Pal cual? Y bueno, y con el nuevo Luz que seguramente va a impactar en todas las cintas allí. No, está fachero, Vane. Nosotros con Zunino, con Zunino vamos a poner un puestito de empanadas. En el festival del Calden. Si te sumas, bienvenida a ser. Ah, hago repulgue. Hago repulgue. Muy bien. Hashtag el repulgue de Vanessa. Hago repulgue, tal cual. Muy bien. Chicos, me encanta estar en contacto con ustedes. Si tienen algo que tienen sumana en el Concejo Marino Férez, que me llamas ya. Hablo con, seguramente, tenés esto, ¿no? Que tiene que ver con estos días tan bonitos que se practica en el mismo barco, donde las temperaturas son muy altas. Hoy, según el servicio meteorológico y también el REN, se tiene la máxima previsión de 45 grados. Está marcada para Villa Martel. Epa. Aquí es un poco bastante complicado con el calor. También el aire es caliente y parece que existe un dragón permanente en Villa Martel. Sin embargo, para aquellos que les gusta tatuar, que les gusta dibujarse en la piel, que tal vez es a Martí, a ver otra metáfora que se puede encontrar en mi mente, aquellos que quieren dejar plasmado un bello en la piel. Kelly, arte en la piel. El arte en la piel. Algunos que quieran contarme, me pregunto un dibujo que pueden hacer para poder establecer. Esto es lo que quiero hacer a través de un dibujo, ¿por qué no? Bueno, Villa Martel es en el Concejo Marino Férez, que va a haber tres días, para aquellos que quieran atorzarse con los tatuajes, aquellos que les guste dibujar en su piel. Más de 30 artistas, ¿no, Vane? Sí, 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 más de 30 artistas. Y ¿sabes qué es lo bueno, Pablo? En esto, Pablo Fernández, que mucha gente está con esta onda de poder tatuarse, ¿no? Poder estar trasmado con un difícil pensamiento de cada uno. Bueno, nosotros estuvimos hablando con tu rando, González, y esto decía acerca de estos tres días que se van a vivir en pleno calorcito, Villa Martel. Bien, Vane, estuviste dialogando con los protagonistas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Por eso te decía, Fernando González. Perfecto. Que no es un nino. No, no, no. Cada vez de los detalles, lo que va a hacer es que este encuentro, bueno, que se hizo una oportunidad, se hizo en la escuela normal, otra vez se hizo en el Palacio de López, otro mismo, o sea, fueron diferentes los escenarios que llevaron a hacer y estos encuentros que son muy lindos, ¿no? Son maravillosos. ¿Te parece que compartamos la palabra entonces de Fernando? Sí. Dale, lo escuchamos. Fernando, uno de los organizadores de este nuevo Expo Tatu que vamos a tener aquí en el Complejo Molino Fénix. Es, bueno, todo un preparativo, un armado para vivir una experiencia única y abierto a todo, ¿no? Con precios moderados, música y medias, y también una exhibición extrema, ¿no? Que recién estabas diciendo. Sí, sí, la verdad que estamos trabajando a full con los chicos. Venimos ya, yo, bueno, en realidad, yo solo vengo hace rato ya con la... Es mucho preparativo hablar con los tatuadores porque ellos tienen que ceñar su lugar, así que ellos pagan por venir y se les cobra el stand, así que, bueno, estamos a full trabajando para que sea una fiesta. Recordemos la cantidad de tatuadores que van a estar presentes aquí en esta... Y más o menos entre 38, 37 que son tatuadores, así que van. ¿Son de diferentes puntos del país? Sí, diferentes puntos del país y también diferentes estilos de tatuaje hacen los chicos. ¿Qué vamos a encontrar aquellos que ingresemos a observar un stand? Bueno, ustedes cuando entren van a ver todos los que están armados, los chicos trabajando, y en las mesas van a ver sus trabajos. Entonces, de acuerdo al tatuaje que te quieras hacer, vas explorando todos los trabajos que más te guste, ahí consultás, y, bueno, consultás el precio del tatuaje, y te tatuás ahí nomás en el momento. Fernando, a todo esto va a haber también un reconocimiento, un premio para el más reconocido, que más acción tuvo en esto, ¿no? Sí, en realidad, el tema de los premios, así, por día, hay distintas categorías de tatuaje. Entonces, los tatuadores compiten entre ellos, a ver cuál es el mejor tatuaje, y sale el primer, segundo premio de cada categoría. Y entre los primeros, que generalmente son cuatro o tres categorías por día, entre los primeros, sale el mejor del día. Y mejor del viernes, mejor del sábado y mejor del domingo, y entre el mejor del sábado y el domingo, sale el mejor del evento. Ese sería el último día, ¿no? Claro, el domingo se hace, sí, sí. Hay un jurado, viene un jurado, son tres chicos de Buenos Aires que son reconocidos, Alejandro Chissi, Gonzalo Medina y Marco Ibáñez. Fernando, todo esto también se va a complementar con shows musicales. Sí, tenemos cinco bandas de la ciudad, y una de Justo Arag, que van a estar el día sábado, a partir aproximadamente de las cinco de la tarde. Los nombres, Rey Zángano, Justo Arag, Los Blodders, la banda de mi hermano. Bueno, Silent, que es la banda mía. Alicia Franca, y Cuero Curtido por el viaje. Bueno, hasta ahí van en la palabra de los protagonistas, precisamente de uno de los organizadores de esta Expo Tattoo, que se viene allí en el Molino Fénix. Sí, y la verdad que sí, se viene con todo. Quiero destacar acerca de la relación de dos policías de la Comisaría Talbar, en la ciudad de Villa Brancés, para tener esta información, y les voy a estar pasando las fotos de último momento, porque son dos policías, el inspector Soledad Escudero y la cabo Carolina Luna. Los policías, en el último momento, pudieron socorrer a un hombre que quería quitarse la vida del frente de Río Quinto, y pudieron salvarle la vida. Las dos policías, el inspector Soledad Escudero y la cabo Carolina Luna, están para destacar acerca de la actuación policial del Servicio de la Comunidad que ha tenido con este salvamiento. Esta persona aquí quería suicidarte en el Río Quinto, más precisamente en el puente, que va para el lado del sector sur de la 25 de mayo, y ahí las policías actuaron rápidamente para salvarle la vida a un hombre de 32 años. Bien, Vane, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, muy amable. Gracias, Vane Escudero, desde Villa Mercedes.